Si yo fuese un faleñame y tú una señora ¿Tú crees de verdad que me querías todavía? ¿Avrías en los ojos la misma dulceza? ¿O puede ser solo tristeza? No, no me responde, forse no lo sabes Preferisco no crederlo, no rispondermi mai Preferisco no crederlo, no rispondermi mai Se tu amassi un povero, mi saresti tu O saresti un'altra che vorrebbe di più E quello che ti offro è importante per te O vivi soltanto veramente per me No, no mi responde, forse no lo sai Preferisco no crederlo, no rispondermi mai Se yo fuese un faleñame y tú una señora Tu crees de verdad que me querías todavía La, 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 la Gracias por ver el video.